Vayamos ahora de nueva cuenta a México porque las dos hijas del presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, recibieron en la residencia oficial de Los Pinos en la capital mexicana la visita del famoso tatuador de celebridades, John Boy, para que plasmara en su piel algunos de sus diseños. Víctor Silva, cuéntanos por favor cómo fue esa sesión de tatuaje. Así es Paulina, la familia presidencial sigue dando de qué hablar y es que esta vez el tatuador estadounidense Jonathan Balena o mejor conocido como John Boy, viajó a esta capital mexicana para tatuar a la hija de Peña Nieto, Paulina Peña, a su hijastra, Socia Castro y a una amiga de esta actriz. Lo más controversial es que lo hizo en la residencia oficial de Los Pinos y es que fue el propio cotizado artista de la piel de Hollywood que tira entre sus clientes a Rihanna, Justin Bieber y May Lusarius, entre otras estrellas, el que dio a conocer el trabajo que vino a hacer a México al publicar en su cuenta de Instagram fotografías de su viaje relámpago a Los Pinos, a invitación de Paulina Peña para tatuar a las hijas del mandatario mexicano. Este artista es reconocido por hacer tatuajes minimalistas, por ejemplo a Paulina le grabó en el antebrazo las iniciales ML y a Sofía la letra J en el tobillo. Paulina el costo por hora en el estudio de este tatuador es de aproximadamente 400 dólares y cuando van a domicilio se incrementa a casi mil dólares, así que la gran interrogante sería saber conocer de dónde se pagaron las cuentas de los tatuajes de estas dos señoritas, la hijastra e hija de Enrique Peña Nieto. Gracias Víctor.